Hola gente que tal como están, el día de hoy haré un top 10 de mis dinosaurios favoritos de Prehistoric Kingdom, sin nada más que decir comencemos. Puesto 10, Deinoqueirus. El Deinoqueirus fue un dinosaurio deinoqueirido ornitomimosauriano que vivió a finales del Cretácico hace 71 a 69 millones de años entre el campaniense y maastritiense en lo que hoy es Asia. Se le estima un tamaño de 11 metros de longitud y un peso de 6 toneladas, sus restos fueron encontrados Evel de Cierto de Gobi el 9 de julio de 1965. Y la verdad su diseño es hermoso, muy realista, y por eso se encuentra en este top. Puesto 9, Camarasaurus. El Camarasaurus fue un dinosaurio saurópodo camarasaurido que vivió a finales del Jurásico hace aproximadamente 155 a 145 millones de años en el quimeridginiense y titoniense en lo que hoy en Norteamérica. Se le estima un tamaño de 20 metros de longitud y un peso de 7,5 toneladas, sus restos fueron encontrados en Estados Unidos, en Colorado. Su diseño en el juego está brutal muy parecido al animal real, viéndose mejor que el de Jurassic World Devolution 1 y 2. Puesto 8, Triceratops. El Triceratops es un dinosaurio ceratópsido, que vivió a finales del Cretácico entre 68 y 66 millones de años en el Maastrichtiano en lo que hoy es Norteamérica. Existen dos especies de este género, que es Triceratops horirus, y Triceratops porsus. Su diseño en el juego es brutal, una de las mejores reconstrucciones de Triceratops en un videojuego. Puesto 7, Estiracosaurus. El Estiracosaurus fue un dinosaurio ceratópsido, que vivió a finales del Cretácico en el Cenó Mariano, hace 75 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica, se le estima un tamaño de 5 metros de longitud, y un peso de 2,7 toneladas. Sus skins en el juego son geniales al igual que el diseño, me encanta este Estiracosaurus. Puesto 6, Torbosaurus. El Torbosaurus fue un dinosaurio perteneciente a la familia de los Megalosauridos, existen dos y posiblemente tres especies de este género, Torbosaurus burnei y Torbosaurus taneri. La especie que nos muestra el juego es Torbosaurus taneri. Vivieron aproximadamente hace 157 a 147 millones de años en Europa, África, Norteamérica y Sudamérica. Se le estima un tamaño de 10 metros de longitud y un peso de 3,6 y 4,5 toneladas. Su diseño en el juego es hermoso no tiene ningún error científico, y me gusta bastante. En el puesto 5 se encuentra el dinosaurio que representa mi país, el Argentinosaurus. Argentinosaurus u Inculensis fue un dinosaurio saurópodo titanosaurido, que vivió a finales del Cretácico entre 97 y 93,5 millones de años en el Cenomaniano, en lo que hoy es Sudamérica. Se le estima un tamaño de 30 a 40 metros de longitud y un peso de 50 a 100 toneladas, su diseño en el juego me encanta, los colores están brutales, además es muy fiel a los nuevos estudios, me encanta este Argentinosaurus. Puesto 4 Alosaurus. El Alosaurus fue un dinosaurio perópodo alosaurido, que vivió en el periodo jurásico hace aproximadamente 161,2 y 145 millones de años, en lo que hoy es Europa y Norteamérica, el Alosaurus tiene 3 especies, Alosaurus himansendi, Alosaurus fragilis, y Alosaurus europaeus. Se le estima un tamaño de 7,9 a 8,5 metros de longitud y un peso de 1,7 toneladas. El diseño en el juego está bien, bastante bien, viéndose mejor que el de Jurassic World The Game. Puesto 3 Acrocantosaurus. El Acrocantosaurus fue un dinosaurio perópodo carcarodontosaurido, que vivió a mediados del Cretácico, hace aproximadamente 125 y 99,6 millones de años en el Albiano, en lo que hoy es Norteamérica, se le estima un tamaño de 11 metros de longitud, y un peso de 5 a 6 toneladas. El diseño del juego es hermoso, el diseño de Acrocantosaurus más realista que he visto, mi skin favorita es la de color verde. Puesto 2 Tarbosaurus. El Tarbosaurus fue un dinosaurio perópodo tiranosaurido, que vivió a finales del Cretácico hace aproximadamente 70,6 y 68,5 millones de años, en el Maastrichtiense en lo que hoy es Asia. Se le estima un tamaño de 10 a 12 metros de longitud, y un peso de 4 a 5 toneladas. El diseño del juego es brutal, la mejor representación de Tarbosaurus en un videojuego, incluso aparece en mi top 10 mejores diseños de Tarbosaurus. Y además es un buen dinosaurio en el juego. Puesto 1 mi dinosaurio favorito, el Tyrannosaurus rex. El Tyrannosaurus rex fue un dinosaurio perópodo tiranosaurido, que vivieron a finales del Cretácico en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica, se le estima un tamaño de 12 metros de longitud y un peso de 8 a 9 toneladas, es uno de los dinosaurios carnívoros más famosos, y el dinosaurio con la mordida más poderosa jamás descubierta. En el juego tiene un diseño espectacular, muy genial, hermoso bellísimo etc. Mis skins favoritas son, el Tyrannosaurus emplumado, el Tyrannosaurus normal, y Molten. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse, ya que casi estamos cerca de los 500 suscriptores, y también activen las notificaciones, para no perderte los nuevos videos que se vienen, y pues bueno, adiós hasta la próxima.